Hola, les saluda su amiga Ana. Gracias por estar aquí. Espero me acompañen a este precioso video. Hoy les quiero llevar un mensaje que se trata de rescatar algo que nos pueda servir antes de comprar. Pues miremos si le podemos dar un segundo uso, una nueva oportunidad a cada cosa. Y si no, pues las podemos regalar. Pues alguien más la puede rehusar, alguien más le puede servir. En este caso, para mí son las macetas. Las macetas a mí me sirven mucho en mi jardín. Y yo pienso, todas estas macetas se estaban yendo a la basura y para mí adornan mi jardín. Yo estoy feliz de darles una nueva oportunidad. Entonces, no sé qué pasaría si todo esto estuviera en la basura. Imagínense cómo estuviéramos contaminando, cómo estuviéramos dañando nuestro medio ambiente. Entonces, tratemos de dar nuestro granito de arena para tener un planeta mejor. Entonces, aquí vamos a continuar con este reto. Se va a llamar 10 plantas y macetas rescatadas. Entonces, aquí tengo la número 1. Es esta hermosa maceta que me la estuvo trayendo mi esposo. Miren qué preciosa la iban a tirar y él se la trajo para mi jardín. Yo recuerdo que fue la primera plantita, la primera maceta y a mí me encantó. Y yo digo, ya no voy a gastar en macetas. Le voy a dar una segunda oportunidad. Así que ahora, eso que se invierten en macetas, lo podemos invertir en plantitas. Y no importa qué maceta sea, nosotros la podemos rescatar y darle una segunda oportunidad. También tengo aquí, miren, esta macetita sería la número 1 con su plantita. Esta plantita venía en esta gran maceta, miren. Entonces, esto fue lo que yo pude salvar y a esto es un nuevo hijito aquí en mi jardín. Entonces, esta sería la número 1 junto con su macetita donde la puse, también rescatada. También tengo en el número 2, tengo esta clase de aloe. Miren qué bonito es. Ya totalmente rescatado. Perdió algunas hojitas, pero miren, se ve precioso, ¿verdad? Entonces, aquí está su maceta, miren. Esta macetita está nueva y así la estuvieron dejando ahí en la basura. Y también mi esposo me la trajo para mi jardín. Entonces, miren qué bonitas se ven ellas ya en el interior de mi casa. Yo dándoles una nueva oportunidad, ¿verdad? Y aquí tengo la número 2, la número 3 también es una macetita que yo estuve rescatando. Y aquí miren, yo la macetita también, miren qué bonita. Ella es una planta rescatada, está todavía en recuperación ya que le perdió muchas hojitas. Yo así la encontré, pero miren, qué bonita. Ella se estaba frizando en el frío, estaba bien aguadita. Y aquí se ha ido recuperando y ya está bonita, miren. Esta es la número 3. Miren, en el número 4 tengo este calancho en Humilis, que ellos son unos calanchoes preciosos, bien compactos. Pero a veces las personas no miran que en el estado donde cada uno vive o en el lugar no hay sol, mucho sol en el invierno. Tenemos un invierno bastante fuerte y ellas son plantitas que les gusta el sol a los calanchoes y por eso se etiolan. Y a una vez viéndolos así en mal estado, pues los botan. Pero aquí yo le di esta segunda oportunidad. Ya tiene varios días conmigo. Miren estos, él los estuvo dando aquí. Ya se miran un poco más compactos. Pues yo trato de ponerla en una ventana con mucho sol y él se está recuperando. Miren qué inmensas hojas tenía, pero todavía se ve dañadita. Pero aquí está en recuperación y a él ya me dio unos dijitos, pues ellos son plantas muy agradecidas. Bueno, en el número 3 tengo esta otra, que tal vez mis plantitas no son, no están pues en el mejor momento. Pues recuerden, son plantas rescatadas. Miren, esta es una clase de filodendro. Encontré esos bulbos y miro que traen un retoñito, una hojita ahí al final. Entonces vamos a ver si se va a quedar con nosotros. Yo más adelante les estaré enseñando si se quedó o se nos fue. Porque muchas veces pasa, amigos, que ellos no se quedan con nosotros. Pero vamos a, estamos tratando de darle otra oportunidad. Miren qué bonita, esta sería la número 6. Miren, esta yo la encontré. Solo estos, ah, estas cositas así, estas varitas sin ningún, ninguna hojita. Y miren lo que me ha dado. Y miren este otro, ha sido bastante lento. Pero aquí está muy bonito él. Y aquí tiene su macetita. Miren qué bonito. Así lo encontramos. Y aquí está. También en el número 7. Tengo esta otra. Miren qué bonita es. Es, esta es una clase de begonia. Pero, ah, solo traía una hojita grande. Y estas están, ya les salieron aquí. Están muy pequeñitas. Pero la verdad no sé qué clase es. Entonces, miren qué bonitos esos, esos brotecitos que me ha dado. Espero que se quede con nosotros. Y esta sería su macetita de la número 7. También, macetita rescatada. Entonces, aquí tenemos también la número 8. Miren, esta número 8. Es algo preciosa. Esta, yo sé que es una clase de suculenta, muy compacta. Pero, como les digo, aquí no hace sol. Entonces, se le setioló a la persona que la tenía. Pero, aquí conmigo, miren, han dado estos hijitos. Yo la tengo en donde da bastante sol en una ventana. Y ella ya bien se quedó conmigo. Bien agradecida. Y a mí me encanta. A mí me encanta ya verlas así recuperadas. Y esta sería su macetita. ¿Verdad? De la número 8. Y en el número 9, tenemos esta hermosa aloe. Este hermoso aloe. Miren qué bonito es. Tiene unos preciosos hijitos que él ya dio aquí. Miren esta hermosura de hijitos. Estos dos. Y esta también la encontramos en el verano que pasó. Y estaba bien etiolada, amigos. Bien en mal estado. Estaba deshidratada, muriéndose. Y nosotros la hemos recuperado aquí. Así que así está ella de bonita. Esta. Esta. Esta sería la número 9. En el número 10. Qué precioso es. Este también yo lo estuve rescatando. Miren qué preciosas esas florecitas que él ya me regaló. Pero para esto ha pasado mucho tiempo. Y miren qué precioso. Yo siempre a veces lo saco en los videos. Pues me da mucha alegría de verlo recuperado. Y más ahora con estas hermosas. Esos hermosos botoncitos y hermosas flores que va a estar dando. Es todo un encanto él. Y aquí tiene la maceta. Miren qué bonita. Su maceta también rescatada. Todas son macetas rescatadas. Miren qué preciosa está. Entonces aquí tenemos también esta otra maceta. Miren qué hermosa esta maceta. También la estuvimos rescatando. Miren qué bonita. También mi esposo me las trajo. Miren y yo estas las he visto en algunas tiendas. Son unas similares. Y son bastantes costosas. Entonces miren yo aquí le puse esto. Y ya le encontramos un nuevo uso. Y le damos una nueva oportunidad a cada plantita. Aquí también tengo esta otra que estuve rescatando. Estas se las mostré con unos crisantemos. Y se miraba preciosa ahora con estos tiernos pensamientos. Entonces así amigos ya son las 10 plantitas rescatadas. Y las 10 macetas también rescatadas. Miren qué hermosas. Se miran todo un encanto. Estas preciosas ¿verdad? Miren ya llenas así de flores. Ya cambian. Y miren todo esto. Así que la basura de unos es el tesoro de otros. Y espero amigos y amigas. Alguien que vaya a ver este video. Y quiero llevarles ese mensaje. Que si podemos rescatar algo pues lo hagamos. Y lo usemos. Y que sea útil en ese patio. En ese jardín. O donde usted quiera poner algo. Yo sé que si intenta buscarle un lugar lo va a encontrar. Ya lo podemos pintar. Podemos hacer algo bonito. Y él ya se va a ver diferente. Miren como esta también mi esposo me la trajo. Esta es una maceta rescatada. Yo no lo podía creer. Porque me encantan las macetas de barro. Miren esta también. Esta otra también es rescatada. Bueno yo tengo todas las plantitas. Casi son las macetas. Son rescatadas. También tengo. Miren estas. También rescatadas. Y también rescato todas las de plástico. Miren todas estas. También rescato estas. Las lavo. Las limpio las que traen las macetas. Las plantas cuando uno las compra. Pues yo las lavo. Y las reciclo. Para sembrar algo nuevo ahí. Como una plantita chiquita. Así como esta. Pues la planté. Aquí miren. Porque es pequeñita. Y para que ella esté mejor ahí. Entonces amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y también. Espero les haya gustado. Este video. Donde trato de llevarles un mensaje. Cómo podemos rescatar. Algo que sea útil. En nuestra casa. En nuestro patio. Y así quiero. Y hacerle la invitación. A los siguientes canales. Amigas. Es solo una invitación. Si usted lo puede hacer. Está bien. Y si no. Pues no pasa nada. Entonces ayúdenme. A llevar. Este mensaje. Que llegue más lejos. Y sería. El canal de. Mi jardín catracho. El canal de. Pequeño jardín oficial. El canal del mundo de Lizy. El canal de. Rosilú amor por la naturaleza. El canal de. Plantas suculentas. Honduras te quiero verde. El canal de. Damas Pérez. Plantas suculentas. Aquí tienen la invitación. Ayúdenme. A rescatar. Plantas. Y macetas. Aquí estaremos esperando. Esos videos. De esas plantas. Y macetas. Que yo sé. Que ustedes. Han rescatado. Cuídense mucho. Se les quiere. Y. Pasen. Una excelente tarde. Una excelente mañana. Un excelente día. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós.